Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Ah, en custom 1 y Melusi en cepidores, mientras es en punto. Vale, pues voy a abrir aquí del team, eh. Si el gente jugando por abajo vamos a meternos a punto, eh. Mira tumbada en punto, chicos. Es la con la escopeta, genial. Me acaba de salir la con la escopeta en la escopeta. Esta es la puesta, eh. Esta no está jodida aquí, eh. ¿Y la bomba chica? Hostia, que hay una persona, eh. Está limpio, cierto que David, puedo pasarle. Si le van a poder romper la mira. Eh, chicos, ¿y bomba pequeña? No lo sé. Creo que en Ciza ya lo llené. Me ha golpeado yo la puerta, o sea, se la ha golpeado yo. Para abrirse en suerte, ¿no? Está bien, está bien. Vale, está. Uno en taquillas, otro en brecha. El cuartito pequeño, brecha. Ah, ¿no? ¿Viste uno Cairo aquí? No, por el otro lado. Van por el otro lado, vale. Eh, hay uno en office, David. ¿Dónde? Bombado debajo de la... Madre de amor hermosa. Muerto. Tengo un chip para atrás, sí. Joder, con la mira ahí, pues. Almarito y bridge, creo. Eh, uno abajo, escaleras principales. Está subiendo agachada, Atenea. 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 Dime, dime. Subiendo escaleras, subiendo... ¿Pero esas escaleras de aquí? No, principales. Claro. Pintil, planta, Atenea, por la muerte de Dios. Vale, vale, coño. Si es que es lo que quería hacer. Me dice, estas subiendo principales. Me había desplantado hace media hora. La espalda, eh. Oficina. En la puerta, ya. Copeta, eh. Buenísimo. Fuera. Muerto, bandit. Bueno, abrindo, chico. ¿Abrindo? Dios, ¿qué ha sido eso? No sé. He tiré un C4 y lo rompí en el aire sin querer. Vale, chico. Luza está la isla con escopeta. Te digo, te digo, niño. Está ahí adentro, eh. No puedes salir, 100%. Voy por la ventana. Hay dos en el otro lado. Se ha movido, se ha movido, eh. Está en el escudo. Está en este escudo de aquí, la isla. Puedo plantar en la puerta si me cubrí desde el roto, eh. Sin problema. Puedo plantar, creo. La isla en sandwich. Dos en sandwich. Dos en sandwich. Me escucharon. Dos en sandwich. Vale. Me mataron. Luces, chicos. Luces. Uchi. ¿Cómo? Luces, luces. Muerta. Muy muerto. Ya todavía. Vale. Espérame. Voy. ¿Dónde? Me he muerto. Tucci en main. Escaleas de main. Escaleas de main. Escaleas de main. Y había una bomba pequeña. Tocaete. Y yo tenía que estar en la otra bomba. La... La extra bomba pequeña. El Tucci era así. O sea... No. ¿Qué va? Eh... La chapatito. No. El Tucci era un tiro. No. 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 Hay queished. Estoy ciego. Necesitado. Me mataron. Uchi. Los dos ahí. En el cuartito otro. Se han tirado. Se han tirado. Qué perro la... Dejo el tron, ¿eh? Vaya, vaya. Así que estabas aquí. Aquí está electrificado. David, puedes abrir. El martillo puedes darle aquí, rápido, y moverse. Sí, sí, dale y vete, dale y vete. Está igual, que hasta unos caíros aquí. Vamos a la esfera. ¿Hay gente aquí? El Jager. Arriba, creo que sí. Hay un cuartito chico, ¿vale? Los que estáis arriba. Hay dos, Jager y Caiden, bomba pequeña. Sí, me mata, tío. Un momento, ¿qué hace? Cuartito pequeño, pitidos, se echa para atrás a la brecha. Desde cuartito a brecha, cuartito a brecha, ¿vale? No, se ha bajado, se ha bajado, ¿eh? Se ha bajado, vale. Sí. Miguel, tienes que hacer un agujerito por aquí para cubrir, ¿eh? La rotación. La rotación la tengo ya cubierta. Hay una rotación. Ah, tiene cubierta. Hay una rotación que es fácil. Si tiene cubierta, no estaba. Vale, chico. El baño está conectado. Ah, ese smoke, hay que sacarle, ¿eh? ¿Dónde está el smoke? No, no sé, da rotación porque si no... A ver... Arriba, chico. Ha subido. Muerta, 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 muerta. Vale, eh... Sledge, vente para acá conmigo. Tienes que irte a mí y cubrir el truante. O quiere plantar tú, te pongo yo. ¿Qué quiere? Pronto yo. Qué susto, maldado. Venga, no lo planto todavía. No entro ni siquiera. Ah, estaba limpio. Me mata smoke en rotación. Está, hay unos cárcel. Joder, tío. El Jägger a 20 de vida, eh. No, no, rotación, David. Abajo, abajo. Cárcel y rotación, ¿vale? Tocados, los dos. Escúchame, el Jägger lo tienes a una uña, eh, David. Sí, perdón. En cárcel. Tienes que jugar más agresivo porque el smoke te va a matar con los humos, ¿vale? Ahí va el humo. Vale, lo he tirado mal. A por él, a por él. ¡Ay, lástima! Bien intentado. Deja el bacerano. Disfrutamos viéndote, no hay tiempo para escribir. Tenéis una mano en el ratón y la otra... Todo el teclado no... Vale, sí, me vale. Qué timing, tío. ¿Qué? Tengo abajo uno, chica. Bueno, amigo, güey. Se ha metido Miguel, se ha metido el bacerano. Se ha metido el bacerano. Se ha metido el bacerano. Me ha echado el bacerano. Tengo una levada aquí, ¿no? Tengo una levada aquí, ¿no? Y van afuera de... ¡Y yo no por ahí le tengo, Miguel! La... La Fofía está muerta, ¿eh? A la Fofía le da una colleja educativa. Tengo el cruce. El plamer puseando pitidos, pitidos. Lo veo. Hasta aquí. Muerto, Bladder. Buena. Good night. Un call. ¿Te ha entrado? No, él ahí ya no. Vale. Me he hecho para detrás, eh, mucho. Ay, no lo he visto. Nada, el CFTV. Ay, no lo he visto. O sea, el CFTV tenía. Vale. Ahí me... Ahí me he visto. A partida me estoy sacando, ¿no? Para ser de las últimas del día. Que suelo estar cansado. Si está en este ritmo o a la... No me he oído, no sé por qué. Maganita, ¿cómo va? ¿Qué pasa? Un saludito. ¿Con qué botones te inclinas? Eh... ¿Por qué no me cruzo con esta chica? Ojalá sea Fofía para que me vieras por detrás. ¿Cómo exprimo ese sonido? Ah, que es la leche. Me encanta lo metódico que es Nico. Siempre coge las mismas posiciones. Siempre, siempre. Maganita enamora. El, el, el. Hostia. Te va, te va. Te va, te va. Sin... A nada de vida, eh. Ten. 10 segundos. Vamos. 10 segundos. Bueno. Me meten drones. Van a bracear. ¿Dónde lo has matado? Igual. ¿Ahí? No sé, ¿dentro, chico? Por detrás. Perdón. Tenía que dormir por detrás. Ah, en la hatch, tocadísima. En la hatch y en la ventana. Se han tirado. Si es subcomprime no das cofres, sí sí doy cofres. ¿Te han tirado muchas cartas? Alguna que otra ha caído. Tienes Sedax. Vale, entra por la bomba. Está dentro de la bomba los dos, creo. Sí. No, ha cogido Sedax. Está plantando ahí en uno. Ah, es tuya. Se mete en la bomba, coge el Sedax, se va pa' la otra. Se va pa' la otra y ya no tenemos info. Se ha ido pa' allá pa'l fondo, eso sí. Al fondo, ajá. ¡No! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡Uy! ¡Qué marco! ¿Y a una roda de Sonia Khalifa? Yo supongo que mía. Pero... Comida mexicana o china. Eh... Está muteo, eh. Diría que mexicana. Sí, no hay nadie. Sí, no hay nadie. No hay nadie. Sí, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Me encantan esos de una vida. Cuando una vida mata a Walvan es lo mejor. ¡Hola! 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 ¿O droneo? ¿Se falta? Sí. Hay... Tiene bastante mierda entre los dos. Voy yo muchísimo. Vale, te ayudo. Pues la otra vez salió agresivo. ¡Luz eres! ¡Luz! Ya tenía ya... Bueno, no. Vale. No, estas no mal distres, chicos. Espera, ahora os contesto, chicos. Espera. ¡Que se hacen lores! Y ahora es moco no se destaca. Pero me ha tirado un nuevo. He droneo un poquito, todavía. Espera. ¿Y yo? ¡Ah! Está aquí. ¿Se mete? ¿Se mete? ¡Ay! David. En dos. ¿Tienes flashe? Atenea. Mira flashe. Yo no puedo. No, tío. En L, joder. ¿Qué hacías? Por ahí mute. Pues hay uno con David. Otro en L. ¿Hay una luce aquí? ¡Luce! 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 ¡Se ha metido una luce ahora! ¡El C2B! ¡El C2B! Vale, tienes una bomba pequeña. Muerto CZ. Vale, escúchame. Luce y bomba pequeña. Los tenemos a los dos. ¿Luce? Vale. Sí. Es el smoke. Aváncate, David. En plan, coge... Eso es. Ahí, ahí. Cógete este angulillo. ¿Está bien? A ver si pillas al de luces. Muerto. Lo tiene David el último. Bomba pequeña. Buenísima. ¿Sabes que es más divertido que 24? Se va a decirme. Ah guapa, cheloso. ¿Es Ana Poto o él a Poto? Eh... Y Ana Poto. ¿Por qué eres tan guapo, no? 25. ¿Por qué? Miguel. Espero que me tengan así encubierto el culo porque se me ve un montón. Nos están droneando. Vale, lo rompo. Meten otro drone. Lo rompo también. Puerta, Miguel. Puerta. Que cocina. Le rompo la cabeza. Bueno. Sofía, Ana. Sí, hay otro. De todas formas. Archivos. Abajo uno. Va a intentar colarse por el mismo sitio. ¿El mismo sitio es ventana o puerta? Sí, ventana, ventana. Está jugando la ventana. TCCTV. Firing grenade. Madre mía, esta chaca. Ay, que se meten. Hola, este está afuera. Muertos. Otro en la puerta, David. Puerta de... Muerta. 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 YouTube fue Twitch. Ah, saco. Es que últimamente... Lo que vi la otra día vi la entrevista de Auronplay con Ibai. Me la vi entera. Y decían un poco eso, ¿no? Que es que YouTube se está muriendo. En plan... Que no hay gente en YouTube ya. Qué susto me ha dado. Está tocada. Media vida. O sea... Que no hay gente, no. Gente hay, obviamente, en YouTube. Sino que... A ver si te gusta Tachanka. No sé. Estoy jugando, yo creo que por la animación. Por los yolos. Por verla. Pero como que... Sí que verá que... YouTube es como... Se ha vuelto como el... El vertebero de Twitch. Entre comillas, ¿no? En plan... Todo lo que se hace en Twitch se tira a YouTube. En parte por culpa de YouTube. Y que no... Y que no... Lo que decía Auronplay que... Y... Que ya no hay... Youtubers. En plan... Ya no hay gente que se... Que haga cosas para YouTube. Sino que... Son siempre... Cosas en plan... Recicladas. Tía, lo que no está en oficina. Está en cocina. Tenemos L. Está en CCTV. Tiene que plantar. Está droneando, ¿vale? Es que... Que buen amigo. Que chica es puto... Lo grabado. Que rabia, tío. Me la he... He hecho. Posiciono en tu mano. ¡Suscríbete al canal!